¿Qué pasa si no vas a cumplir con algo? Si no vas a cumplir con algo, mejor no prometas nada. Eso es lo que Jesús nos quiere dejar claro en el Evangelio de este día. Mateo 5 del 33 al 37. Que tu respuesta sea sí y que tu respuesta sea no. Todo lo demás, continúa Jesús, viene del maligno. Muchas veces hemos hecho promesas a un amigo, a un familiar o le hemos prometido algo a Dios. ¿Qué es prometer? Una promesa es el compromiso serio de llevar a cabo eso que estoy afirmando. Quiero detenerme este día en las promesas que le hemos hecho a Dios. Dos cosas. Primero, el segundo mandamiento es no tomar el nombre de Dios en vano. Cuando hacemos una promesa y no la cumplimos, nos estamos tomando el nombre de Dios en vano. El detalle es que la promesa a Dios muchas veces la hacemos en un momento de necesidad, en un momento de peligro. Diciéndole al Señor, Señor, si me ayudas con esto, te prometo esto. Si me sacas de esta situación, yo te prometo cumplir con esto. Y tristemente, a veces cuando pasa la necesidad, cuando pasa el problema, me olvido de esa promesa que hice. Dios cumple su parte y muchas veces nosotros no cumplimos con la nuestra. Eso sería un pecado contra el segundo mandamiento. Tomar el nombre de Dios en vano. Porque si yo no cumplo una promesa, es que no me tomo en serio el nombre de Dios. Es que no valoro lo suficiente a la otra persona. En este caso, Dios. Segundo aspecto, ¿qué hacer entonces si no he podido cumplir una promesa que hice? Si tienes oportunidad de cumplirla, hazlo. Porque, repito, es un compromiso serio que tú has hecho en ese momento de necesidad. Yo me gusta decirlo de esta manera. Dios te va a tomar en serio de la misma manera en que tú te lo tomes en serio. Si tú las cosas de Dios las tomas como juego, Dios tampoco te va a tomar en serio. Y una parte importante es en el campo de las promesas. Si yo prometo y no cumplo, es porque no te tomas en serio. Es, en cierto sentido, estar jugando. Por eso, si has hecho una promesa y no la has podido cumplir y tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. Eso es tomarte en serio esa promesa que hiciste. Si ya no puedes cumplir esa promesa o porque la persona murió o porque es imposible llevarlo a cabo, cual sea la circunstancia, si ya no es posible, intenta hacer un acto más o menos parecido a ese que prometiste. Lo importante es que lleves a cabo ese compromiso que adquiriste. Por eso, Jesús hoy nos recuerda que tu respuesta sea sí o sea no. Si puedes hacer algo, di sí. Si no puedes hacer algo, di no. Pero las promesas, repito, son un compromiso serio. Si las vamos a hacer y no hay problema en que las hagamos, pero si vamos a prometer algo, lo importante es que lo cumplamos. De lo contrario, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.